4 de la tarde, 35 minutos, continuamos en Pase de la Liga, aquí en FM 91.5 para hablar con los campeones. Son varios, felicitaciones primero a todos y gracias por estar acá, ¿cómo andan? Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, Jero, empiezo con vos que tenés el micrófono cerquita, contanos la emoción de la tarde de ayer, imagino que con incertidumbre primero si se iba a jugar o no. Pero después fue toda alegría la tarde. Sí, como decís Flor, la verdad que el partido, la cancha no estaba por ahí en condiciones. Creo que se jugó porque se definía el campeonato. Para nosotros no fue, por ahí por cómo jugamos nosotros no fue lo mejor. Pero bueno, queda anecdótico el punto, sirvió y bueno, hoy estamos festejando. Bien, saludo a Pablo Aguirre, que lo tuvimos hace poquito acá con la previa de la definición. Bueno, Pablo, ¿qué cambió ahora? Porque ya son campeones, imagino que un poquito más tranquilo que el otro día. Sí, sí, buenas tardes, Flor. Olvidate, más tranquilo de imposible. Un lindo campeonato hicimos, así que lo coronamos como se merecía, ¿no? El punto no sirvió, la cancha, bueno, no estuvo acorde a nuestro juego. Pero bueno, gracias a Dios pudimos sacar ese punto tan importante que nos sirvió para hoy estar festejando, ¿no? Muy bien, saludo a Jorge Vidal, a quien ayer le tocó convertir con la ley del ex. Goma, buenas tardes para vos. Estás ya bastante más metido en Adip, pero ¿cuáles son las sensaciones ahora que lograron un torneo? Buenas tardes, Flor, ¿cómo andan? No, la verdad que una emoción inmensa, una alegría, una felicidad. Todo junto, la verdad que se me vinieron mil cosas a la cabeza y justo que se me haya dado ayer con mi ex equipo y haber convertido y que haya servido para coronar lo que habíamos buscado durante todo este semestre o el año que estoy acá, fue algo hermoso, la verdad algo hermoso. Y déjame agradecerle a toda la gente de Adip que llegué, los chicos, la gente que trabaja ahí, Juan, no me quiero olvidar de nadie, todos me brindaron cariño, apoyo y bueno, me hicieron sentir parte rápido de la familia Naranja. Saludo a Augusto Burgos, que hoy lo veo serio, tímido, pero antes hablaba, ya ha venido a visitarnos. Augusto, ¿estás bien vos? Buenas tardes. Ah, estás fónico. Claro, con razón no quería hablar. No, pero igual Croce, no sé, tampoco afónico también me parece. Yo estoy bastante bien. Bastante bien. Bueno, buenas tardes ante todo. Bien, por suerte cumplimos el objetivo que nos habíamos planteado ahí al principio de año. Y nada, sensaciones hermosas. Pudimos coronar con el campeonato lo que nos habíamos propuesto. Y nada, ahora disfrutar estos días y ya pensar en el próximo objetivo. Saludo a Francisco Bachi Bendicino, gracias por venir también. Te pregunto a vos que sos parte de los juveniles o por lo menos salís del club. ¿Cómo es esto de que la institución apueste por los más chicos que sepan que siempre tienen su oportunidad? Porque en este caso hablábamos recién del caso de Rico, pero son varios los chicos que siempre estuvieron en la primera en la naranja. ¿Cómo lo viven ustedes, siendo que muchos deben ser amigos también? Bueno, buenas tardes Flor, primero. Nosotros, para nosotros, como decía el profe ayer, es un sueño para los chicos que podemos, digamos, competir y estar a esta altura, salir campeón. Y lo veo muy bien y creo que lo de ayer es claramente el fruto de lo que hace el club, lo que está tratando de hacer el club hace años, que es ir desde abajo. Arrancar con un proyecto bien desde abajo, que para mí siempre arrancando desde abajo es cuando ves bien los resultados, digamos, salen buenos resultados. Y lo de ayer fue claramente eso, fue, si bien no es que todos somos juveniles y del club, porque ahí está el Goma, está el Tano, el Pitbull, que tampoco son de las raíces del club. Ahí se ha armado un buen grupo porque están los jugadores que son de las raíces y somos un grupo que, bueno, lo dijo el Goma, lo puede decir el Pitbull, que nada, que nos gusta, nos unimos bien a la gente que viene a acompañarnos, los refuerzos, nos integramos. Para nosotros el grupo está ante todo siempre y nada, eso nos trajo la felicidad y el sueño de ayer. Saludo a Leo Jiménez, que también es parte de este Adip Campeón, para preguntarle sensaciones, cómo se vivió todo después del minuto final del árbitro. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que en mi caso es una experiencia bastante particular. Yo volví al club después de 10 años, salí campeón con Adip en el año 2005, allá hace 13 años, a lo lejos y hace tiempo. Y hace unos 8 meses me propuse volver al club que amo. Jugué 20 años seguidos en Adip, desde los 4 a los 24. La única camiseta que me puse en mi vida fue la de Adip. Por lo tanto, salir campeón con este club es un sueño. Ver los chicos que hoy, un poco lo comentaba recién Bachi, cómo el club se perfila para apostar a sus chicos, es una fuente de orgullo y es una sensación indescriptible. Más que nada pensando en que son clubes amateurs, que la gente invierte su tiempo y invierte los recursos que tiene para dedicarle su tiempo al amor por esta camiseta. Y pasaron 10 años y el club tuvo un increíble crecimiento. Me emociona cada vez que hablo del club porque yo empecé en una Adip que no, nada, lo marcábamos con un alambre. Y ver hoy el predio que tiene, ya en el, cerca del 2000 y pico, Adip tuvo un técnico que venía de Chacarita, no me acuerdo ni cómo se llama, y dijo que cuando pisó la institución nuestra dijo que teníamos mejores instalaciones que Chacarita. Y yo, desde mi humilde lugar, trato de recordar eso, recordar más que nada a los chicos que crecieron con un club ya consolidado, con un club referente en la liga, somos un club que tiene 32 años nada más. Y estamos a la altura de clubes que tienen muchísimo más recorrido, así que es una fuente de orgullo, desde mi lugar acompañar todo este proceso. Ser naranja es un sentimiento, incluso imagino que ustedes lo pueden vivir cada vez que se acercan al club, desde el que te recibe hasta el que te despide, lo hacemos con amor, lo hacemos con amabilidad. Y hay una bandera muy característica en el club que dice que todo lo que se hace con amor da felicidad, y creo que un poco eso es lo que es Adip hoy. Vamos con Fermín Esquioga, que también... Como habló ahora, ¿no? Que también va a... Nada, para que digas lo que quieras. Sí, bueno, buenas tardes en primer lugar y... No, sensaciones quizás, bueno, más de lo que dijeron los chicos. Euforia, alegría, felicidad. Después del campeonato 2015, fueron tres años que seguimos peleando, que seguimos manteniendo las bases, pero quizás no nos podíamos coronar. Así que quizás también esa euforia, es por eso que pudimos, a través del trabajo, del entrenamiento, de la paciencia, de la unión, lograr el objetivo que todos queríamos. Así que, bueno, por eso esa euforia y felicidad. Voy con Jero Croce nuevamente para preguntarle por este crecimiento que ha tenido el club. Sos uno de los referentes, si bien Leo lo contó muy bien porque ha estado también en años anteriores. ¿Qué sienten ustedes al ver que siempre hay algo nuevo? Y también que, por ejemplo, todas las categorías están peleando, ya sean las más chicas, como en las preliminares, y hasta incluso el femenino ha peleado. Bueno, todas las categorías, más allá de la función social que tiene el club, también a la vez peleando los campeonatos. Es como decir, Flor, yo ayer se lo decía a Nico y lo hablé con los chicos. Yo creo que el logro deportivo del club, o sea, el campeonato obtenido ayer, no solamente de la primera división, sino a nivel institución. Lo hablé con Leo, lo hablé con Molly. El club haciendo pasos firmes y es un proyecto, lo hablamos con el Pid a largo plazo. Y por eso creo que tanto Leo, como los chicos de infantiles, que fueron ayer a acompañarnos, como los de juveniles, se sintieron parte y están tan o más emocionados que nosotros. Sigo por aquellos lados. Vamos de vuelta con Vidal para preguntar un poco las claves de este Adip Campeón. Se han sumado algunos jugadores, vos no has sido tanto tiempo, pero en este último torneo aún más refuerzos llegaron. ¿Cómo viste la conformación del grupo? Que de todas formas siempre todos los jugadores tuvieron su oportunidad y han respondido. Sí, sí. La clave de haber logrado esto es, en realidad, el grupo que se formó. Es lo que generamos todos como equipo desde afuera. Los entrenamientos, la amistad, la buena onda, la predisposición. Los profes que siempre están cuando los necesitas. Además, todo es un conjunto de cosas que cuando se alinean termina pasando lo que conseguimos, que fue el campeonato y que la verdad que se disfruta y nada. Después cada uno sabe lo que tiene que hacer. Si te toca jugar, hacerlo de la mejor manera. Si te toca ir al banco, apoyar a quien está jugando y cuando te toca entrar, responder. Y si estás afuera, apoyar de la misma manera. Por eso se logró el objetivo que tanto esperábamos. Muy buenas tardes, chicos. Y felicitaciones antes que nada. Le quería preguntar a Augusto a ver de dónde cree que estuvieron las claves para que Adip se termine coronando una gran campaña, bueno, se termine coronando campeón. Más allá de esto que venía marcando la unión del grupo y cómo se han sumado los refuerzos en el último tiempo. La verdad que, bueno, el tema refuerzos creo que llegaron chicos como Delgado, como Diego, como El Hueso, que vienen de jugar de un fútbol profesional y que nos dieron una mano enorme. Después, también creo que somos un equipo que podemos jugar de distintas maneras, con distintas formaciones tácticas y creo que somos jugadores que nos acomodamos a lo que quiere el técnico. Y creo que eso fue muy importante a la hora de preparar cada partido. Creo que eso fue una de las claves más importantes que tuvimos. Claramente eso se acompaña con esfuerzo, entrenamiento, disponibilidad, como dijo el Goma. Y nada, lo coronamos con este campeonato. Chicos, buenas tardes a todos y felicitaciones nuevamente. Pablo, ustedes fueron un equipo que tuvieron, si se quiere, dos tropiezos. Uno fue la derrota con Criba, otro también creo que haber perdido un jugador sobre el final del campeonato como casa se importó. Pero, ¿cómo se repusieron como grupo y como plantel a esas situaciones? ¿Y qué hace que hoy Adip esté festejando este campeonato? Sí, tuvimos un tropiezo solo que fue contra Criba, que perdimos. Pero bueno, siempre hay que levantar la cabeza. Tenemos compañeros que te apoyan en cada minuto, sea en un entrenamiento, sea en la vida, en el día cotidiano. Y gracias a eso nos podemos levantar. Después perdimos, bueno, a Jeringa, un goleador nato. Eso, ni hablar, así que... Pero bueno, hay jugadores que pueden hacer lo mismo y hasta mejor también. No por perder a Jeringa podemos perder un campeonato. Lo hemos demostrado, por algo salimos campeones. Hay jugadores de abajo, de reserva, que han jugado en primera y han rendido prácticamente igual que uno de titular. Así que gracias a eso, también agradecerle a los chicos de reserva, que si no fuera por ellos tampoco podríamos haber logrado esto. Porque siempre están a la disponibilidad en la primera para un entrenamiento o acompañarte también. Así que hay que agradecerle a ellos también este campeonato. Francisco, más allá de que muchos de ustedes vienen compartiendo mucho tiempo de trabajo juntos y por ahí ya son prácticamente amigos, a vos te toca la particular situación de compartir el plantel con tu hermano. Me imagino que también es algo especial. Palabras sobre eso, que ayer también les tocó jugar a los dos juntos. Bueno, acá el Tano me puede salir testigo. Es especial, es muy lindo. Por momentos, por otros momentos no tanto. Hay veces que los dos somos medio calentones y tenemos distintos estilos de juego. Y bueno, hay veces que en la cancha nos lleva a algunas discusiones que capaz que con otro compañero no la tenés porque tenés otra confianza mayor. Como cuando jugabas en tu casa, digamos, que te peleabas. Pero después, en el día de ayer y el otro día, bueno, viendo unas fotos y también unas imágenes del 2015, apenas termina el partido, nos damos un abrazo que son cosas que nunca más te vas a olvidar, creo yo. Fermín, contanos qué importancia tiene el cuerpo técnico encabezado por Jorge Casanueva para este logro y también cómo hacen para seguir trabajando de la misma manera que sigan los logros, porque es una relación ya de varios años que ustedes tienen con el cuerpo técnico y sin embargo no asoma como desgastada ni mucho menos. No, sí, por ahí lo dije anteriormente en cuanto a la base, ¿no? Se mantiene la base no solamente de jugadores, más allá de los refuerzos, sino también del cuerpo técnico. Creo que eso es importante, recién hablamos de un proyecto de largo plazo y es en definitiva lo que da los frutos. La importancia del cuerpo técnico como de los jugadores, como de los dirigentes, como del cuerpo de mantenimiento, es todo un conjunto de cosas que hacen que uno se sienta contenido a la hora de jugar y la verdad que es muy bueno a la hora de jugar los partidos. Le pregunto a Leo, que nos contó que ya estuvo presente en el torneo 2005, que les tocó ganar, ¿qué diferencias ves entre uno y otro? Y también algo así como le pregunté a Jero, un poco de la satisfacción, imagino el crecimiento que ha tenido el club, que hoy es uno de los firmes candidatos siempre en los torneos liguistas. Sí, lo primero que dije cuando volví es que me parecía una liga muchísimo más competitiva, cambió la forma de jugar, aunque parezca increíble, es el mismo deporte, pero cambió la forma de jugar, las exigencias respecto de cada puesto, lo que se busca con cada partido, cómo se piensa cada partido. Sin duda, más allá de ese equipo ganador de 2005, lo mismo el equipo que salió campeón en 2015, y este, todos tenían su particularidad, creo que funcionaban en un contexto, los jugadores y los equipos. La liga del año 2005 no tiene nada que ver con la liga de hoy, hoy los equipos intentan jugar por el suelo, y la liga 2005 estaba complicado ver los partidos porque volaba mucho la pelota, a nadie le importaba que vaya por abajo en realidad, ni a los técnicos, ni a los espectadores, lo que se quería, se buscaba era otra cosa, y la verdad es que es un placer, porque se le parece bastante a las categorías profesionales, y me refiero, para mí es un placer que yo estoy en mi etapa final, pero me imagino que los chicos que quieren dedicarse a jugar al fútbol profesionalmente, me parece que es una etapa muy linda para transitar porque también te forma, ahí dentro del plantel, como decía hoy el Tano, hay gente que viene de una formación profesional que yo los miro y los admiro, porque compartí otro vestuario, eran de amigos, no se entrenaba, me acuerdo, tenían panza los jugadores, y hoy ves a los jugadores de fútbol, a la mayoría de los jugadores de fútbol, y nada, me gusta ser parte de este pedacito de historia también del club, y lo que sí siento como que se mantiene, tanto 2005, 2015, y ahora, que lo vi en general siempre, es ese amor por el club, en ese 2005 estaba también el Chino Abolio, retirado hace poquito, y son gente, o mejor dicho, somos gente que creció con el club, que vivió y disfrutó, así que los transmite, y los chicos de hoy lo entendieron muy bien, y eso sin duda que se nota. Acá sigue participando la gente por la camiseta del campeón, Gusti Acevedo dice, Catalano, Casas y Grisolía fueron los tres mejores, Rolly Galota dice, Croce, Catalano y Aguirre, Aguirre entra en el podio, contanos Pablo de esta función de los laterales, porque hablando hoy con los chicos, discutiendo de esta columna vertebral, también entraron ustedes por los costados, por un lado vos, del otro lado Díaz, buenos jugadores que son los que más han participado, ¿cómo se sintieron con este sistema de juego que fue también bastante ambicioso por ahí para lo que es la liga? No, yo la verdad me sentí bien porque lo hice siempre, ahora por ahí no lo puedo hacer de la mejor manera cuando tenía 20 años, pero bueno, sí, también por eso. Ah, por eso. Pero bueno, aparte tenemos a Juan Díaz, que la rompe, va, viene, va, viene, no se cansa nunca, yo me canso de verlo, imaginate, me canso de verlo, y imaginate, así que yo bueno, paso cuando pueda. No sabemos si volvés. Después, si volvés me tomo un reví, pero bueno, paso, me putean un poco, pero no, la formación que tenemos, aparte yo como, está bien, voy, y no me importa nada, pero sé que atrás tengo tres pilares que la van a romper por mí, y si vuelvo o no vuelvo, entonces eso te da la confianza para ir, por eso es que vos... No vuelve porque están ustedes en el fondo. Y sí, aparte, si no confía en tu compañero, y yo sé lo que tengo atrás, entonces por eso voy, no es... por otra cosa. Muy bien. Jero, contanos del partido de ayer, si bien el empate a ustedes les servía, no sé si en algún momento tuvieron algún miedo de que se escape, por ahí, bueno, del otro lado Criba estaba empatando, pero cómo vivieron esos momentos, y contanos un poco después de los festejos, que sabemos que estuvieron comiendo algo y anduvieron mandando fotos. La tendencia la tienen ustedes, vinimos acá en primera. Es verdad. No, el partido de ayer, complicado, la verdad, hacer un análisis. Primero por lo emotivo, porque en el segundo tiempo ya nosotros lo único que queríamos era que pasen los minutos y que corra el reloj, y tratar de estar lo más lejos posible del arco nuestro. Encima estábamos con el lado que mejor se podía jugar, con el viento en contra, pateábamos y la pelota volvía para el arco. Nada, lo aguantamos, lo soportamos, creo que no pasamos muchos sofocones. El gol fue un lateral al área, y bueno, una pifia ahí mía y entró, pero... Un golazo. Pero bueno, creo que nunca tuvieron chances con Greta, por más que dominaron un poco más el partido, porque ya nosotros quisimos cerrarlo. Y después seguimos de caravana de ahí a 7.50, y ahí la verdad pasamos una muy linda noche en el club. Como te digo, no solo el plantel superior, sino dirigentes, senior, infantiles, madres de infantiles y padres, juveniles, todo, la verdad, muy lindo. Le pregunto a Fermín también por la importancia de la familia. Vimos, por lo menos yo que no estuve, por foto, bastante cantidad de gente que los acompañó. ¿Cómo vivieron ese momento? Y también un poco de las sensaciones de que la familia siempre está ahí a un costado. Sí, ya desde temprano había mucha gente del partido de reserva, que también estamos peleando el campeonato. Y sí, siempre es importante la compañía, que te esté mancando afuera. Nosotros, yo particularmente escuchaba, por ahí cuando íbamos uno a uno y faltaban 10 minutos, se escuchaba el aliento y quieras o no, te empuja, te da energía y siempre es algo muy positivo. Y así que más que agradecido. Son las 5 de la tarde, recordamos que estamos con los campeones de Adip. Son varios chicos, así que si les parece empezamos con una ronda de saludos, de dedicatorias y de lo que quieran decir. Así tienen la oportunidad todos. Empezamos por Jero. Bueno, dale. No, primero más que nada, saludar siempre a toda la gente que nos ha acompañado en este torneo. Como dijeron ahí, a los chicos de la comisión, de mantenimiento, de prensa, a todos los infantiles, juveniles. Y bueno, especialmente dedicárselo a mi viejo, a mi novia, que siempre están y siempre me aguantan. Y haga frío, va. Más que nada mi viejo yendo a la gancha siempre. Pero bueno, se los quiero llegar a ellos. Siempre acompañando con su foto. Con su foto. Con su foto. Con su hermano también, en algún momento. Exactamente. Muy bien, seguimos con el pitbull. No, principalmente, como siempre digo, a mis hijos, que siempre están ahí, bancándome. Después, bueno, a mi vieja, que me sigue para todos lados. Y a mi señora, que me perdone por cómo he llegado hoy, pero bueno. Había que festejar. Y bueno, y a toda la familia naranja, que siempre me trata muy bien, tanto a mí como a mi familia, así que un saludo grande para todos ellos. Muy bien, vamos por allá con el Goma Vidal, también con sus saludos. Sí, bueno, creo que vamos a ser medio repetitivos todos, porque vamos a agradecer a... A Juanita. A Juanita, sí, a mi hija. La verdad que ayer estuvo, fue el segundo partido que estuvo y... Vidal 2. Sí. Una emoción tenía yo, porque lo primero, cuando hice el gol, se me cruzó ella. Y bueno, me largó un poco a llorar en medio del partido. Y después cuando la vi afuera también. Así que nada, agradecerle a ella, a mis viejos, que también son los que me bancan. Y después, bueno, al club. Al club, a los directivos, a la gente de mantenimiento, a Juancito, a los profes, al cuerpo técnico, a todos los jugadores, jugadoras, al club en general. A la gente que siempre va a alentar y está siempre dándote una palabra de apoyo. Muy bien, seguimos con Bachi Mendicino también. Gracias a todos por haber venido. No, yo especialmente, como dijo Jero, a la familia más cercana, a mi vieja, a mi hermano, a Manuel, el más grande, que también está en el club desde otro lado. Es parte de este cuerpo de mantenimiento que está ayudando en el club. Y después a la familia Naranja, que es la familia, la que nosotros decimos que no es de sangre, pero es la que tenemos ahí en 1485 cada vez que vamos. Y te da ese abrazo, esa permante de entrar, esas palabras. Es parte de las salidas, de todas las alegrías que estamos nosotros, que hace tiempo estamos en el club. Bien, vamos con Fermín Esquioga, también con tus saludos y dedicatorias. Bueno, sí, a la familia que siempre está pendiente. A los amigos que te preguntan cómo te fue, cómo salieron. Y bueno, a todos los chicos del club, a los dirigentes, a los que se preocupan por el día a día. La verdad que un saludo y agradecimiento a ellos. Muy bien, ¿Leo Jiménez? Bueno, también a toda la familia Naranja y en especial a mi señora y a mi hija, que cuando llego, en general, de entrenada están dormidas. Pero con la comida calentita, eso lo agradezco mucho. Y nada, toda la familia Naranja, como te decía, la gente que corta el pasto hasta los profes, somos una sola cosa y creo que cada vez que tenemos la oportunidad lo demostramos. Bien, cerramos con Augusto Burgos. Bueno, sigue abrigado, como parece, como medio enfermo, pero bueno, saludos por lo menos. Bueno, yo se lo quiero dedicar en especial al club, a DIP. Creo que nos da esta oportunidad hermosa que es jugar al fútbol, así que creo que más que a ellos, está más que agradecidos. A Grego le puede mandar un saludo. A Grego también. Así que merecido lo tienen, así que a DIP. Sobrino tuyo, Grego, me tenés el otro día. Sí, mi primo, mi primo. ¿Primo? Muy bien. Bueno, chicos, gracias a todos por venir, un gusto que hayan compartido la alegría del torneo con nosotros, así que nos vemos en el clausura, que nos falta mucho. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Vamos a ir a... ¿Van a irse cantando? Quédense y nos vamos a la tanda cantando la canción que quieran y enseguida volvemos. Empezamos. Nos damos apenas un descanso, escuchamos los mejores consejos y volvemos. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Empresas. Buscas seguridad, honestidad y buen precio. Llámalo a Charanguito. Cortes de pasto, trabajo de pintura y albañilería en general. Pozos negros. Comunicate. Comunicate. Al 221-539-8099. O al Nextel 284-754. Mencionando a Radio Night, el segundo corte de pasto es Latis Charanguito. Esa es la solución. Cyberwave. Internet inalámbrica. La solución que te permite estar conectado con el mundo. Cyberwave. Internet inalámbrica. Llegamos a todos lados. Conectate con nuestros asesores al 0810-222-3300. Cyberwave. Now entering zero gravity. Somos Radio Night. Tú besándote. Pa' que no te sientas sola. Quédate a mi lado ahora. Escuchanos todo el día. Quiere tener que ir. Ella se preparó. Se puso linda. Su amiga llamaba. Contigo yo me he vuelto loca, loca. Y cuando tú me miras, mi corazón explota. Somos Radio Night. Ya es hora de cambiar esa billetera vieja de cuero. En Kawai hacemos billeteras de papel ecológico. Son impermeables, resistentes, lidianas y súper delgadas. Con diseños originales y personalizados. Encontranos en Instagram y Facebook como Kawai Villeteras. Consulta promociones por mayor para tu comercio o marca. Mencionando a Radio Night, tenés un 15% de descuento. Kawai Villeteras. Productos ecológicos. Lavadero Fénix 19 y 523. Su lavadero de confianza. Lavado artesanal. Atendido por sus dueños. Nombrando este aviso, tiene un 10% de descuento. Lavadero Fénix 19 y 523. Su lavadero de confianza. Ayudas económicas para empleados públicos en general. Jubilados y pensionados del IPS. Jubilados, pensionados y retirados de la caja de policía. Comunicate al 482-9223 o al 483-5406. Calle 47, número 358. Asociación Mutual Works. Su respaldo. Óptica Montes de Oca. Más de 40 años de trayectoria. Anteojos de sol y recetados. Lentes de contacto. Tarjetas de crédito y débito. Óptica Montes de Oca. 26, número 1687. Entre 66 y 67. Teléfono 452-9229. Agáfate en color de rosa. Si del sistema no quieres salir. Saca tu sonrisa más camposa. Relájate y disfruta de tu país. ¿Quieres cambiar tu look y no sabes a dónde ir? Acércate a Peluquería MP. Salón unisex en diagonal 73, entre 22 y 23. Corte unisex para adultos y niños. Tintura. Claritos. Mechas californianas. Mechas californianas. Mechas localizadas. Alisado. Botox. Shock de queratina. Cauterizado. Ahora también contamos con manicuría, masoterapia y electrodos. Podés abonar con tarjeta de débito y crédito. Peluquería MP. Tu mejor opción. Claudia Fernández. Sanación reconectiva y reconexión. Animate a una sesión de sanación reconectiva y cambia tu vibración. Eleva tu conciencia y experimenta el cambio a nivel físico, mental y espiritual. Comproba la transformación de tus pensamientos, evolución, alegría y entendimiento. Paulatinamente mejorará tu salud. Armoniza tu ser interior para disfrutar y generar la armonía de tu entorno. Claudia Fernández. Sanación reconectiva y reconexión. Comunicate al teléfono 221 420 9866 o al Facebook Atrévete a Cambiar. No te olvides de escuchar el programa de Atrévete a Cambiar por Radio Night FM 91.5.